Hola amigos, hoy os voy a enseñar la diferencia entre un superhéroe y un pringado. Yo soy un superhéroe y él un pringado. ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Qué tal? ¡¿Puedo traparlo?! ¡Oye! ¡Anazó! ¡Ella es la misma! ¡Ja, me gusta tomar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿No vueles? ¡Sí! ¡Vamos, vamos! ¡Ja, no volvemos! Uy, hay que fracas. ¿Los tienes para subir ahora? Para allá. Para allá. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Menos 20. Menos 20, pues. Vamos al frutos secos, que estoy a los frutos secos. ¿Qué pasa? Que hombre, cuando... Vamos, con... Me ayúdame la corred... ¿Qué pasa? Que no tienes los amigos, que no tienes la cara que me�e! ¡Ey se tiene que hacer el outside, la casa del mundo! No, no la tienes nada. Del agua, no da nada. Ahí está... Es digamos, ahí está... Así que... ¡Le hace conmigo! Como les dije Yo que no sé si en el paquete también iba relleno o es de serio eso Bueno eh, me vengo otro día a verla ¿Los asientos? Yo también iba a ser ¿Fila roja no será? Tenemos la Bip Me debéis dinero ¿eh? ¿Cuáles? 5,4,3,2,1 De aquí a aquí ¿Qué? Yo no sé que me trupiendo La paja ¿Dónde has aparcado? Pues en la garaje Llevo en pie, ¿verdad? Ahora Tocarlo, tocarlo alguno Abrirlo, abrirlo Se va Te llevo en la moto Te llevo en la moto Te llevo en la moto Aperies Gracias.